No, ya tengo muchas ganas de volver a entrenar fuerte. Posta, fuerte, fuerte. Pero completar la sesión de entrenamiento. Así, con todo volante. ¿Tenés sentadilla ahora? Sí, capaz que hago. Estaba pensando que... Creo que lo que siento es como cuando se fue licha a ustedes. Que vos estabas re triste. Pero bueno, mirá la parte buena. Cuando... A nosotros cuando se fue licha sabíamos que faltaba mucho todavía para que termine. Vos ya sabés que queda nada. Cuando vos sabés que hay alguien en el cual estás conviviendo y su falta te haría daño, no... No tenés que ir por ahí. Y es que nunca iría por ahí. ¿Sabés cuál es la gran diferencia? Que yo estoy acá adentro y no me puedo escapar. ¿Y qué onda? Que no sé, tal vez soy lo preferido que se quede él y que me... O sea, yo me vaya. Yo le dije antes de irme, o sea, antes de irme, digo, antes de que pensé que me iba. Le dije, tratá de llegar al final y de lo que vos querés, o sea, si ese es tu objetivo, corté. Lo vas a lograr. Y yo le decía, no, no, callate, callate. Él no quiso jugar conmigo por un tema de que no quería quedar como un hijo de puta afuera. O sea, no, hay colarse en un fan, no, 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 no. No era más que otra cosa. No lo dijo. Me subí así, hijo de puta, me iría puesto al lado tuyo, apenas llegué. Igual, yo lo elegí, él no me eligió a mí, yo lo elegí a él. Es diferente. Bueno, acá está, la gente decidió. La casa decidió también, o sea, fue todo... Pero ese verso no era mi amigo, otro. Por eso también estoy chinchuado. Qué hijo de puta es más vivo de la mierda. Cómo tira la piedra y esconde la mano. Es una actitud de la gente que más me molesta, boludo, y lo tenía al lado. Lleva el puterío, arma el quilombo de las cabezas y lo demás, y después se fuma. Eso de zorro. Estoy teniendo nuevo léxico, ¿te diste cuenta, no? Tira la piedra y esconde la mano y zorro. Muy bien. Adiós, niña, que está por irse. Niña, que está por irse, pero no vamos a dejar que suceda para que se vaya otro. Sí, sí, estás en riesgo. Sí, pero la recaudación, por eso te dije, siempre hay problemas en cuestión, quédate tranquila. Abuela de Florencia. Es que ya está, la abuela de Florencia, aparte de él. La abuela de Florencia está... La abuela de Florencia logró que Nico abra su corazón zarpado, no me das que no. Sí, 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 porque lo vi en su cara y después del video vino, vino al lado mío. Es como que él sintió que tu familia aceptó, ¿entendés? Sí. Y bueno, a mí no va a aceptar. No, que no, la mamá de Nico sabe cómo te debe querer. ¿Sabes que vos lo querés, boluda? Nunca me lo querés. Lo peor es a Analia, a mí me quiere matar. No, no, los primeros días me dijo Nico que me parecía su mamá. Sí, me acuerdo cuando me lo contaste. No, ¿qué haces? Que de joven era parecía vos, sí. Pero bueno. Lo que pasa es que no lo veo como una red flag a eso, sino como un sentimiento de él como más profundo, ¿no? De, yo fuera mi vieja, tipo, mi vieja la amo, y tipo, viene por ahí. Mamillos. Claro. ¿Por qué él no te trata como si fuera su mamá? Ni en pedo. No, no. Yo, o sea, cuando dice eso, se refiere a que sos tan buena como la madre. No, físicamente, mi vieja. Tipo, claro, sí. Bueno, entonces no sé. ¿Cómo se fue, Maurito? Sí, no, no, es increíble cómo se nota la energía, ¿viste? Sí, se re nota. Hoy a la mañana se re notó. Se re notó la mañana. Pero bueno. Así es cuando se da una energía fuerte. De hecho, lo que le contaba Darío antes, tipo, no sé, Isabel o gente, no importa qué la quiera sonó, pero se siente mucho. Bueno, cuando se fue Isabel, vos viste la casa. Creo que la de Isabel fue la más zarpada. Fue la más zarpada. Esto es bastante tranquila, Isabel fue. Cuando se fue Isabel, básicamente, nos fuimos a otra dimensión. Sí, la casa fue como que hizo... ¿Y con Licha? También, pero la de Isabel fue mucho más fuerte. Isabel fue como que... Desbloqueó un montón de cosas adentro. Y la casa era mucho más joven, no estaba siendo abandonada por adultos. Entonces estaba re zarpada. Claro, porque cuando entraron todos, era la única que era grande. No, con la chula. Con la chula, las dos unidas. Pero la chula era pendeja, ¿entendés? Claro. Era más pendeja. Bueno, yo, ponele que se hizo grupo con las chicas, o sea... Estábamos todas las treintañeras con la chula ahí. A mí me decían que era del imperio, tío. Sí, soy del imperio. Bueno, ella cuando llegó, entendía todo. Yo le explico, Paloma, que era tranquila yo.